Estar con actitud siempre será la clave Que onda perros Buenos dias Espero que se encuentren muy bien Que hayan despertado Dormido super genial Muy 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 buenos dias a todos Y bueno Pues a comenzar este dia Y bueno amigos Ya quebo la hora mas importante del dia Ya nos lavamos la cara Ya nos lavamos la boca y todo Ahora vamos a salir a buscar Pues algo de desayunar Yo pienso que unas memelitas o algo asi Para los que son de diferentes lugares Una memelita seria lo mismo como una picadilla Una gordita creo Entonces pues nada vamos a ir a buscar A ver si encontramos una Al parecer ahi al fondo Hay un puestecillo Que seria como lo mas agradable Vamos a ir a preguntar si venden Pues si al parecer Ahí venden memelitas Vamos a ir a preguntar Buenos dias ¿Tienes memelitas? ¿Cuantos? Eh...queria 25 ¿Si? ¿Cuanto tiempo mas o menos? Ehh... 20 minutos ¿Se las dejo pagadas? Uh-huh Hace notas venia caminando por esta calle Y esos menigos perros me espantaron a la verga Te vas a morir perro Y bueno pues ya pagamos las memelas Me dijeron que en unos 20-25 minutos iban a estar Así que pues voy a regresar a dormir otro rato Y ya en media hora vengo por las memelas Para poder desayunar Y empezar el dia Ojo y tenemos algo que hacer Porque hace 8 dias Bueno pues normalmente cada 8 dias Volvemos a pistear Pero hace 8 dias fuimos a un departamento Y la verdad lo dejamos super asqueroso Entonces pues tenemos que ir a limpiar todo ese desmadre Y pues nada Esperemos que Que sea facil limpiarlo Porque es bien facil Ensociar a la verga Pero nada de Nada de facil limpiarlo Entonces pues Nos vemos en un rato Y ya está nada más lo que acaba de llegar, pues, pues provechito bandera, bueno ya después de haber presionado, pues voy a relajar un poco en los videos, más tarde voy a hacer un poco el ejercicio y después vamos a ir, y como les comentaba, a limpiar el departamento mexicano y el culero, entonces pues vamos a ir a limpiarlo, bueno entonces, pues nos vemos ahí, bueno amigos, pues ya después de haber hecho este ejercicio, me puse a hacer mi quehacer, y pues nada, ahorita voy a ir a buscar de una estética, para poderme ya quitar estos pelos, porque la verdad si ya me siento medio pachón, entonces pues vamos a ver si, si está abierto, dice aquí estética, pero dice la señora que, que esa estética pues ya no sirve, no sé si era de una señora que vivía antes, algo así, así que pues, tendría que ir a buscar algo, alguna otra estética, pero pues la verdad, por aquí no sé ni dónde, así que pues voy a tener que preguntarle a alguien, parece que ya encontrar la situación, un amigo, dice que su mamá, eh, corta cabello, así, no sé, yo creo que, probaré a ver qué tal, no sé, si no pues, ya ni modo, no sé, a mí si me gustó la verdad, ¿ustedes qué opinan? y pues nada, si la señora vive enfrente de mi casa, así que pues, es más fácil, y vean quién está conmigo, ¡Hola, maravacas! ¡Ya, saluda! ¡Hola! 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 ¿Ya te quieres regresar a tu pueblo? ¡No! ¡Chilla! ¡Hola! ¿Quién dice? ¡Chilla que ya te quieres ir a tu pueblo! ¡Hola! 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 ¡Hola!